En este año que se viene con todo, pues yo cuento las horas para el próximo show, esta gran fecha que se viene para ustedes, y entiendo que la ansiedad también la deben por adentro, porque los veo tranquilos, pero debe estar. Sí, sí, estamos hace mucho ya preparando este hermoso show que se viene pronto, ya nos están pisando los pies, y bueno, nada, sí, muy ansioso, muy ansioso. ¿Cómo son las charlas previas? Porque mucho trabajo, han hecho un tributo, un material muy bueno, que la gente evidentemente empezó a elegir, y ahora por eso cada vez los shows son más grandes. ¿Cómo es para ustedes todo este recorrido, hasta llegar a estas fechas tan importantes? Estamos tratando de que no quede nada al azar, y bueno, laburando cada minuto para que salga un show espectacular, digamos, de la mejor manera, que la gente vea o esté lo más cerca posible de esta banda tan emblemática de Fonirvana, digamos, es lo que estamos buscando. ¿Qué desafío, no? Porque entiendo que les gusta tanto como al fan, pero ustedes en cambio le pusieron el pecho, y la vara siempre está alta porque ha sido una banda icónica. ¿Cómo es tomar ese desafío, esa responsabilidad? Bueno, intentamos tomarlo con responsabilidad justamente, y que eso nos lleve a trabajar fuerte, ya desde hace nueve años, y cada vez perfeccionándonos más, estudiar mucho, ver mucho a la banda, escuchar mucho a la banda, y mucho ensayo. ¿En la intimidad pasa eso? ¿Un detalle más? ¿Una cosita que afine? ¿Van como perfeccionando la versión lo máximo posible? Tal cual, quedan los últimos ensayos, y estamos afinando todo para que suene lo más parecido posible, y bueno, como te contaba, que no quede nada, ¿viste? Ningún detallecito, sea musical, estético, va a haber una gran escenografía, visuales, vestuario, todos los chiches para que sea una gran fecha. Seguirá una gran fecha, es Vorterix el lugar, día, hora, todo. Ahora, el 4 de abril, 19 horas, hay dos bandas invitadas, Brule y Fat Food, que van a estar haciendo a Foo Fighters, entradas a la venta en allaccess.com.ar, y a pasarla bien, a venir a pasarla bien y viajar un poquito en el tiempo. Sí, con todo, redes sociales también para seguirlos. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, como SSupersonics, tanto en Instagram como Facebook y YouTube, Twitter no tenemos. Twitter sería un fake, si no son ustedes. Claro, exactamente. Muy bien, a romperla, 4 de abril en el Vorterix, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos.